La novela del escritor Martín Gillanda comienza en un período hace 430.000 años en el que los habitantes del planeta Nibiru se ven obligados a explorar otros planetas del sistema solar en busca de oro, único metal con el que pueden restaurar la brecha en la atmósfera de su planeta producida por el paso cercano de un gran meteorito. Después, los Anunnakis bajan a la Tierra para crear un ser capacitado para entender sus instrucciones. La historia de la civilización más antigua de la Tierra vuelve a tomar vida cuando Elton Hewitt, profesor del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, encuentra unas tablillas sumerias procedentes del Museo Nacional de Bagdad de Irak, cuya traducción le llena de desasosiego. Elton Hewitt de la Universidad de Chicago, encuentra unas tablillas sumerias, Elton Hewitt de la Universidad de Chicago, encuentra en un gran baño de las Elton Hewitt de la Universidad de Chicago, encuentra en el gran edificio. Gracias.